Ando volando bajo al chile, tenga mucho cuidado Fíjese como voy pues camino solo porque yo mismo me tengo Odio no es otra canción de amor, ni de mis sentimientos Es one shot, un puto sentimiento que se baja Quimero sale de mi boca disparando lamentos Y deseo que todo salga bien, y si sale bien pues a festejar Como se debe, un minuto atorado con esta letra Oigo que tu clica suena muy básica Acérquese pa'ca y vas a ver buena línea Como la que aspira, somos la FH La clica más valida Escuche muy bien estas letras Y vas a ver las expectativas del planeta Me lo fumo pensando en que hago mal Y solo pienso en poder volar No es lo mismo a creerte malandro y no traer escuela Dime en que afecta si yo soy el mal O es mi puta letra Yo no quiero fama, solo quiero una casa Y una dama que no me falle Es one shot, esta línea bien recta Y te pega en tu corazón como una puta flecha Yo, como una puta flecha FH 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 Gracias por ver el video.